Mauricio Hernández, oficial retirado de la policía, se declara culpable de narcotráfico en corte de Nueva York y da un nuevo giro al juicio de Hernández y el Tigre Bonilla. El pescado Bonilla seguirá en la cárcel por presuntos ligues con el narcotráfico, determina justicia hondureña. Amenazas contra la ASJ son preocupantes y quienes luchan contra la corrupción merecen entorno seguro, pide representante de USAID para América Latina y el Caribe. Flores Lanza niega que exista cierre de espacio cívico, destaca tolerancia del gobierno, pero sociedad civil insiste en que cesen las campañas de odio y ataque por difusión de informe de transparencia internacional. Autoridades del SAR esperan recaudar este año más de 156 mil millones de lempiras en concepto de impuestos. Todo listo para la alborada, la Virgen de Suyapa, donde feligreses relatan sus anécdotas y devoción hacia la Virgen por cumplirle sus milagros. Este es su noticiero TN5 Estelar con Renato Álvarez y Cristina Rodríguez. El oficial en retiro de la Policía Nacional, Mauricio Hernández Pineda, se declaró culpable ante la Corte del Distrito Sur de Nueva York por el delito de conspirar para importar cocaína a los Estados Unidos. El hecho se produjo en una audiencia sostenida este viernes con sus abogados ante el juez de primera instancia, Robert LeBurger. El acto de aceptación de culpabilidad incluye un acuerdo de colaboración en el cual Mauricio Hernández logró que le quitaran los cargos relacionados al uso y transporte de armas para promover trasiego de cocaína, lo que significaría una reducción de la pena. Ante esta declaratoria de culpabilidad, el oficial retirado de la policía conocerá su sentencia el 2 de mayo de este año. La declaratoria de Hernández causó sorpresa en la sociedad hondureña, pues se preveía que iría a un juicio conjunto con el jefe de la Policía Nacional, Juan Carlos El Tigre Bonilla, y el expresidente Juan Orlando Hernández el 12 de febrero próximo. La Fiscalía de Nueva York señala a Mauricio Hernández como un hombre de las armas que habría proporcionado seguridad armada, incluyendo individuos que portaban ametralladoras para envío de varias toneladas de cocaína, además de proporcionar información confidencial sobre las fuerzas del orden público. Fue pedido en extradición y en febrero del 2020, Hernández Pineda se entregó voluntariamente a la justicia de Estados Unidos para responder a las acusaciones e inicialmente se declaró no culpable de los cargos a una audiencia en el Distrito Sur de Nueva York. Estas acusaciones están relacionadas con una conspiración más amplia de narcotráfico en la que también están involucrados. El expresidente Juan Orlando Hernández y Juan Carlos El Tigre Bonilla contra estos últimos, el próximo 12 de febrero comenzará un juicio conjunto por narcotráfico. Muy buenas noches, Honduras. Bienvenidos a la emisión de este viernes 2 de febrero cuando estamos ya a pocas horas de La Alborada. A pocas horas, digo yo, a pocos minutos. A pocos minutos, ya. Si comenzamos el noticiero y La Alborada, nuestra transmisión comienzan a las 10 de la noche. Sí. Pendientes porque tendremos detalles de esta actividad espiritual de todos los años que nos acoge a todos los hondureños. Bueno, la pregunta que hoy nos hacemos todos los hondureños relacionados con la noticia anterior. ¿Qué implicaciones tiene para el expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, y para el exdirector de la Policía Nacional, Juan Carlos Bonilla, más conocido como el Tigre Bonilla, el que Mauricio Hernández, oficial en retiro de la policía, se haya declarado culpable de narcotráfico en la Corte de Nueva York? La crónica de una condena anunciada llegó a su recta final en el juicio del expresidente Juan Orlando Hernández luego de la aceptación de los cargos por parte de su primo Mauricio Hernández Pineda. Interpreta este abogado experto en materia penal, decisión que la defensa de Hernández Alvarado habría conocido desde el momento que pretendieron emplear estrategias dilatorias al proceso como solicitar prórrogas, conscientes de que la intención de Mauricio Hernández traía implícito declarar en contra de su cliente. Yo creo que el tema del presidente Hernández es casi un tema ya debatido y lo que se está haciendo es cumplir algunas formas del debido proceso para un resultado que todo el mundo anticipa. Y es que la aceptación de cargos por parte de un coacusado se lleva de encuentro al resto de acusados en una misma causa, explican los expertos, ya que la impresión que deja en el jurado o juez es de que el delito verdaderamente se cometió por todos los imputados. Si uno de los co-conspiradores o de los imputados asume la responsabilidad fortalece la idea de que el delito se cometió y el otro que automáticamente se convierte en testigo de cargo. Tampoco podemos desconocer el criterio que va a tener el jurado en donde si hay tres acusados es el mismo caso, es el mismo periodo, son las mismas personas, son los mismos hechos. La suerte de Hernández Alvarado estaría echada, pues no se descarta que Juan Carlos del Tigre Bonilla siga los pasos de Mauricio Hernández, influido por los beneficios que deja la colaboración eficaz y dejar solo al expresidente en un juicio donde ya nada se puede revertir. Analice la posibilidad de declararse culpable y así obtener una reducción de pena porque los cargos que le imputan a él es como subalterno, supuestamente de una estructura criminal que era dirigida por el expresidente Juan Orlando Hernández y otras personas. La jugada legal de Mauricio Hernández a esta altura del proceso se justifica con el beneficio que podría obtener, que iría desde una considerable reducción de la pena hasta una carta de libertad, explica este abogado penalista. O le apliquen la figura de tiempo servido, es decir, que una vez que salga la sentencia y a ellos ya se sienten conformes al hacer una valoración conjunta de la información y de todo para poder dejarlo en libertad y deportarlo y que vuelva al país. Todo aparenta que el inicio del juicio del expresidente Hernández no sufrirá más prórroga y arrancará el próximo 12 de febrero como lo estableció el juez Castel en la última audiencia. Este día un tribunal de justicia dictó prisión preventiva en contra del exfutbolista Oscar El Pescado Bonilla luego de que la Fiscalía presentara una serie de medios de prueba que lo ligan con estructuras criminales del narcotráfico. Autodeformal procesamiento con medidas de prisión preventiva fue emitida hoy en audiencia inicial por un juez de jurisdicción nacional en contra del exfutbolista hondureño Oscar Armando El Pescado Bonilla acusado por la Fiscalía del Ministerio Público por los presuntos delitos de tráfico de droga agravado y tenencia ilegal de armas. Este día en el juzgado con jurisdicción nacional en materia de criminalidad organizada y corrupción se celebró la audiencia inicial en la causa instruida contra el ciudadano y exfutbolista Oscar Armando Bonilla Funes. A él se le supone responsable de los delitos de tráfico de drogas agravado en perjuicio de la salud pública y por el delito de tenencia ilegal de armas en perjuicio del orden público. Este ciudadano quedó con la medida de prisión preventiva. La Fiscalía contra el crimen organizado acusa a Bonilla Funes de pertenecer a una estructura de traficantes de droga que operaba en los departamentos de Atlántida y gracias a Dios mediante el uso de lanchas rápidas como medio de transporte en las que supuestamente recibían cargamentos de droga procedentes de Colombia. Sin embargo, la defensa del exjugador hondureño descartó dichas acusaciones y manifestó su malestar por la resolución del juez bajo el argumento de que hubo errores de procedimiento que afectan a su defendido por lo que intentarán retrasar el proceso mediante una apelación ante la Corte Suprema de Justicia. Esta defensa en su momento procesal oportuno ha hecho el conocimiento por parte del suscrito algunos errores procedimentales que se han dado en cuanto al proceso como tal y en tal razón al hacerlo ver el juez omitió diciendo que son errores que cualquiera comete errores de dedo, errores que legalmente deberían de causar una nulidad a un procedimiento como tal. Oscar Armando El Pescado Bonilla fue detenido mediante una operación combinada la tarde del sábado 27 de enero del presente año en la ciudad de Tela, en el departamento de Atlántida, obedeciendo una orden de captura que había sido girada hacía más de un año por un juzgado competente y por la cual también hay dos personas más guardando prisión preventiva y a quienes se les aperturó un juicio oral y público. Erick Mairena, Telenoticias. Una lamentable noticia, luego de haberlo cuidado tras la muerte de su madre, un hijo mata a su padre de varios machetazos en la aldea San Antonio Cuyamel en Omoa Cortés. Un hijo mató a su padre de varios machetazos en la comunidad de San Antonio Cuyamel en Omoa Cortés. Maté a mi papá, le comentó Naúm Mendoza a su tío, y luego se fugó de la aldea donde lamentan la tragedia de un hombre trabajador. Una hija comentó a Telenoticias que don Marcelino Mendoza salió a trabajar con su hijo como todos los días a unas tierras que cuidaban, pero Naúm el supuesto parricida andaba en drogas y no aceptaba los consejos de su padre, razón por la que lo habría matado. Es una tragedia, lamentan los vecinos. Me andaban sembrando maíz, eso es una cosa bien para nosotros que somos los vecinos de acá. Esta es una zona montañosa de difícil acceso, por ese motivo Medicina Forense no hizo el levantamiento y su cuerpo fue enterrado en un predio utilizado como cementerio. No sabría darle tanta información porque la verdad que no sé, no me gustaría ni ponerle ni quitarle. Este es un cementerio improvisado por los vecinos de la comunidad de La Ceibita, lugar donde descansan los restos de don Marcelino, este hondureño que de acuerdo a la versión de testigos murió a manos de su hijo. Orly Martínez, Telenoticias. La próxima semana el secretario de Seguridad, Gustavo Sánchez, brindará un informe al Congreso Nacional para explicar los resultados y desafíos del estado de excepción. Rafael Sarmiento, jefe de la bancada de Libre, aseguró que hace falta por hacer en tema de seguridad, pero confía en el trabajo que está realizando Sánchez. Es importante darle este voto de confianza a la Secretaría de Seguridad, a la Policía Nacional para seguir dando la batalla en devolverle la paz y la seguridad al pueblo hondureño. Falta muchísimo por hacer en seguridad. Este año es un año que se construirá una muy buena, bastante cantidad de postas policiales, de jefaturas departamentales, donde habrá mayor capacidad de respuesta también por más elementos policiales, más elementos también logísticos con mayores patrullas, motocicletas. La disertación de Sánchez se realizará en medio de la aprobación que realiza el Congreso de la última ampliación por 45 días del estado de excepción, aprobado por el Ejecutivo en diciembre del 2023. La Fiscalía Especial de Delitos contra la Vida presentó un requerimiento fiscal con orden de captura contra dos oficiales de las Fuerzas Armadas y tres miembros de tropa, a quienes se les está acusando por los delitos de asesinato, privación injusta de la libertad, torturas, encubrimiento, falsificación de documentos públicos y falso testimonio en perjuicio de seis ciudadanos, uno de ellos asesinado. De acuerdo a la investigación, el Teniente Coronel del Ejército, Carlos Roberto Madrino Lasco, junto al Capitán Luis Alberto Guillén Suazo, miembros de la Fuerza Nacional Antimaras y Pandías y los elementos de tropa, Silas Aristides Sánchez Rodríguez, Eder Joel Saraya Paguada y Franklin Adonay López Gómez, montaron el 21 de febrero del año 2020 un operativo en la zona de Amarateca, donde bajaron ilegalmente de un bus a Carla Patricia Paz y a Mirna Janet Paz, ya que no tenían una orden judicial. Seguidamente llevaron a las jóvenes hasta la residencia de una de ellas en Tegucigalpa, donde se encontraban cuatro ciudadanos más, Carlos Roberto García, Iris Araizierra, Fernanda Lisbeth Zelaya y Franklin Francisco Díaz. Este último, torturado y asesinado posteriormente en la zona sur del país, al llegar con las detenidas al inmueble, los oficiales de las Fuerzas Armadas con su contingente de efectivos ingresaron armas y drogas que luego hicieron creer al juez mediante informes de investigación y declaraciones falsas que pertenecían a los detenidos. Sin embargo, el Ministerio Público logró comprobar la falsedad del... ...presentan requerimiento fiscal contra cinco militares, dos oficiales y tres de tropa, imputados por asesinato, torturas, encubrimiento y falsificación de documentos públicos, entre otros delitos. El magistrado presidente de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, Walter Miranda Sabio, confirmó este viernes las rotaciones de los coordinadores de tres salas de ese poder del Estado y la rotación de la presidencia de la Sala Constitucional. La de lo civil que quien va a asumir es la magistrada Rubén Nia Galeano, en la Sala Laboral Contencioso Administrativo, la magistrada Ania Ochoa, y lo que es en la Sala de lo Constitucional, esperamos que sea el magistrado Luis Fernando Padilla. ¿Usted le entrega? Al magistrado Nelson Mayrena Franco, nos corresponde entregarle, de hecho, desde que arrancamos este año laboral, en el Poder Judicial, en la Sala de lo Penal, hemos estado haciendo la transición. Cabe recordar que la presidenta del Poder Judicial, Rebeca Raquel Obando, garantizó las rotaciones de la presidencia de la Sala Constitucional y la coordinación de las demás salas, con base al reglamento interno, luego que el noticiero líder reveló intenciones para reformarlo con el fin de cambiar las reglas del juego en ese poder del Estado. El Congreso Nacional informó este viernes que habilitó un nuevo periodo de tiempo en el proceso de recepción de documentos para autopostularse al cargo de magistrados al Tribunal Superior de Cuentas, quienes por diversas razones no pudieron completar todos los requisitos con la documentación requerida por ley y la solicitada por la Comisión Especial nombrada para tales efectos. Dichas autopostulaciones deben presentarse en las oficinas de la Secretaría de este Poder del Estado y solo serán recibidas en el periodo comprendido entre el lunes 5 al viernes 9 de febrero del presente año. Ante esta decisión, el jefe de la bancada del Partido Nacional, Tomás Zambrano, reaccionó en su cuenta de ex con el siguiente mensaje. Los diputados del Libre, todo diciembre y enero, amenazaban con elegir esos cargos a través de la ilegal comisión permanente. Hoy que las bancadas de oposición están listas para elegir, se inventan darle más largas a este proceso. Conociéndolos, preparan una ilegalidad más, afirmó Zambrano en su publicación. Atentos, porque en unos minutos tendremos dos importantes noticias que posiblemente llamen su atención. Son dos iniciativas de ley que se han presentado en el Congreso Nacional de la República. Una, para que cualquier aspirante a diputado tenga al menos un título universitario. Si se aprobara esta iniciativa, ya no habrían diputados sin títulos universitarios. Pero además, se presentó otra iniciativa para sustituir el Día de la Raza por el Día de la Resistencia Indígena. Atentos a estas noticias en los próximos minutos aquí en el Noticiero Líder de Honduras. Antes, en TN5 en Línea, las redes sociales han hecho un alto sobre otros temas de interés para recordar el 277 aniversario del hallazgo de la Virgen de Suyapa con anécdotas y esperanzas. Pero la producción, la producción me informa que tenemos una conexión en directo con Suyapa en este momento. No la tenemos. No la tenemos. Porque hoy Suyapa es prioridad. Hoy Suyapa, la virgencita de Suyapa. Sin demeritar la noticia que estamos divulgando, ¿verdad? Así es, Renato. Totalmente. Y es que ese fervor religioso que une a todos esos feligreses en la Basílica de Suyapa es una emoción porque vienen desde todos aquellos rincones del país a poder festejar a la morenita este 277 años de hallazgo. Bueno, pues, como no tenemos la conexión con Suyapa, nos vamos con TN5 en Línea porque canalizamos la reacción popular. La celebración del 277 aniversario de la virgen de Suyapa generó muchas reacciones entre los cibernautas que admiran la devoción y los feligreses que llegan a cumplir sus promesas de rodillas. Carla Urbina reaccionó, son hermosos estos momentos de ir a ver con mucho amor a nuestra morenita. Es muy bello. Dilcia Erazo también comentó, es muy lindo ver tanta fe en personas muy humildes, dedicarle esa devoción a nuestra Santísima Madre María de Suyapa. Jique Pérez reaccionó, hermoso, solo ellas en su corazón saben lo que Dios hizo en sus vidas gracias a la mediación de nuestra morenita de Suyapa. Rivas Díaz también mencionó, es nuestra fe y solo nuestro Padre Celestial nos podrá quitar esa fe. María Fernanda exclamó, qué bendición. Estos han sido los feligreses en las redes sociales transmitiendo su fe hacia la morenita. En minutos dará inicio a la alborada a la Virgen de Suyapa 2021. El diputado independiente Rolando Barabona presentó un proyecto de ley en el Congreso Nacional para que las personas que aspiran a una diputación tengan al menos un título universitario. Nosotros, los entre comillas padres de la patria sin tener título universitario ni nada estamos ganando 120 mil lempiras. Eso no es justo para la población hondureña pero peor aún estamos dando un mal ejemplo y ese es el motivo por el cual presento este proyecto porque aquí lo que vienen a hacer es a pelear, a negociar impunidad, a través de golpes y a través de gritos tratar de solventar las cosas y televisadamente hemos pasado mucha vergüenza porque así se han visto ya varias sesiones donde nos vamos a los golpes aquí, varios diputados y no podemos seguir teniendo ese tipo de ejemplos. Barabona explicó en su exposición de motivos que al menos un 20% de los actuales diputados no cuentan con un título universitario. El diputado de Libre Harry Dixon Herrera presentó un proyecto de ley para sustituir el 12 de octubre Día de la Raza con el Día de la Resistencia Indígena. Reformar el decreto número 86 del Congreso Nacional del 27 de marzo de 1914 en el cual se establece como día festivo nacional el día 12 de octubre denominado Día de la Raza el cual ahora en adelante deberá ser nombrado como Día de la Resistencia Indígena. En su exposición de motivos Herrera explica que esa conquista fue sangrienta y violenta entonces conmemorar el Día de la Raza es como decir que aquella conquista fue un acto bueno aseguró. Pues estas son las dos iniciativas que se han presentado en la sesión última del Congreso Nacional. Nadie que no tenga título universitario debe ser diputado del Congreso Nacional de Honduras el diputado Rolando Baragona y la segunda iniciativa pretenden sustituir el Día de la Raza por el Día de la Resistencia Indígena. Vamos a ir a una nueva pausa comercial pero cuando regresemos sigue la polémica por las declaraciones de algunos funcionarios públicos contra la ASJ. La Agencia Internacional para el Desarrollo de los Estados Unidos está preocupada por las amenazas que ha recibido ASJ. La red H y Fopride condenan ataques y discursos de odio contra sociedad civil y la ASJ. Mientras el asesor presidencial Enrique Flores Lanza afirma que el gobierno de la presidenta Xiomara Castro Sarmiento ha sido uno de los más tolerantes en la historia de Honduras. Atentos. Pero antes en conmemoración al 277 aniversario del hallazgo de la Virgen de Suyapa son muchas las familias que alzan viajes desde distintos lugares del país para poder visitar a la Morenita en su día. El amor hacia la Virgen sigue manifestándose en los miles de feligreses. Tal es el caso de Doña Petronila Ovando quien en compañía de su esposo e hijos viajó desde Choluteca para poder cumplir la promesa que le hizo a la Virgen después de que le restaurara su salud. La Virgencita yo estaba enferma y la Virgencita me alivió y pude venir aquí a visitarla. Así como Doña Petronila Mauricia una joven de la Esperanza Intibuca viajó con su abuela y hermana desde muy temprano para demostrar que la fe hacia la patrona de Honduras no tiene edad. Viene por la enfermedad que le pega a uno y hay que venirle a venerar a ella porque le hace milagros a uno y no solo a uno también a la familia. La Alborada que patrocina la Fundación Suyapa junto a Televisentro Emisoras Unidas y otros aliados dará inicio a partir de las 10 de la noche y durará hasta pasada la medianoche de hoy y el día de mañana sábado desde muy temprano se iniciará con actos religiosos en honor a la Virgen de Suyapa. 32 minutos e iniciamos con la transmisión aquí por Televisentro y Emisoras Unidas atentos. José Andino desde la Basílica de Suyapa cuando ya hay muchos feligreses y se puede sentir ese fervor religioso adelante. Gracias Cristina es un gusto saludarte es una fiesta inmensa católica que se está viviendo en este momento aquí en la Basílica de Suyapa para conmemorar el 277 aniversario de hallazgo de la Virgen de Suyapa pero que sea mejor el monseñor José Vicente Nacher arzobispo de Tegucigalpa para que nos mencione a pocos minutos para que inicie esta fiesta donde ha dicho presente Televisentro con apoyo del gobierno de la república para celebrarle un año más a la Virgen de Suyapa damos la bienvenida a todas las personas que ya están aquí para celebrar esta alborada 31 en honor a la Virgen de Suyapa agradecemos a todos los que han colaborado para que esto sea posible un año más y sobre todo a tantas personas que vienen de diferentes lugares y que están poniendo todo su entusiasmo y hacen que esta alborada va a ser sin duda un momento inolvidable un momento hermoso que expresa nuestra fe nuestra alegría y al mismo tiempo nuestra fraternidad es una gran fiesta que se va a vivir esta noche es un gozo para todos muchos afortunados que están aquí en los alrededores de la basílica de Suyapa miles pero muchos más a través de las redes sociales y de la televisión gracias por todos los que lo hacen posible y les esperamos pues dentro de apenas unos minutos media hora damos inicio a esta 31 alborada gracias al monseñor José Vicente Gacher arzobispo de Tegucigalpa donde ya hay una gran cantidad de peligreses de todos los rincones de Honduras y así mismo también fuera del país porque esta fiesta trasciende fronteras de lo que se está viviendo acá en la capital en la basílica de Suyapa y se espera que la presidenta de la república Xiomara Castro se haga presente a esta fiesta para conmemorar el 277 aniversario de hallazgo de la virgen de Suyapo con este contacto vamos a ir a una pausa comercial embajadora de los Estados Unidos Laura Dogu reposteó este viernes un mensaje publicado por Marcela Escobari administradora adjunta para América Latina y el Caribe de la agencia de los Estados Unidos para el desarrollo internacional en el que expresó que el trabajo de la ASJ en Honduras es crítico y las amenazas contra ellos tras la reciente publicación del informe de transparencia internacional sobre la percepción de corrupción son preocupantes así mismo agregó que los hondureños que luchan contra la corrupción merecen un entorno seguro e inclusivo para el compromiso cívico la comunicación abierta y una mayor colaboración remarcó Escobari han habido muchas reacciones este día en contra de las declaraciones de algunos funcionarios de gobierno en contra de ASJ la red por la equidad democrática repudió los ataques contra dirigentes y representantes de organizaciones de sociedad civil por parte de funcionarios públicos de todo nivel con un discurso de odio que ronda en el irrespeto y que demuestra la intolerancia y la poca capacidad de diálogo que ha caracterizado la presente administración pero el asesor presidencial Enrique Flores Lanza en la nota de José Miguel Baragona dice que el gobierno de la presidenta Castro Sarmiento es un gobierno de mucha tolerancia La respuesta del canciller Reina al informe de transparencia internacional divulgado por la ASJ que ubica Honduras entre los cuatro países con la percepción de corrupción más alta de América Latina ya se esperaba en su cuenta de ex rechazó los señalamientos y cuestionó la injerencia de los Estados Unidos tras salir en defensa de esta ONG que asegura estuvo vinculada al expresidente Hernández Reina afirma que no se les amenaza solo se les dice la verdad y eso es la libertad de expresión y el derecho de información veraz aunque el comportamiento gubernamental ante las voces críticas cada vez es más agresivo advierte el CNA al denunciar el deterioro de los espacios cívicos y del mismo ejercicio de la libertad de expresión El ambiente se está tornando un poco más hostil porque las reacciones están acrecentándose en su grado de agresividad observamos que hay también pues un deterioro no solo el espacio cívico sino también hay lesiones al ejercicio del derecho de libertad de expresión En lugar de lanzar amenazas el gobierno debería garantizar los espacios de participación ciudadana para que la sociedad civil se pueda seguir fortaleciendo amplio espinal pero el gobierno de Xiomara Castro se ha caracterizado por su tolerancia defiende el asesor presidencial Enrique Flores Lanza quien asegura que en el país todos los sectores de la sociedad tienen libertad para expresar sus ideas Nosotros por ejemplo promovemos hasta la protesta pública en este gobierno todo el mundo tiene libertad para hablar para expresarse para manifestarse nadie ha sido reprimido nadie ha sido perseguido y esa es una tónica que tiene que seguirse No obstante el presidente del colegio de periodistas va más allá al señalar que el país está en la antesala de un potencial cierre de los espacios cívicos en vista que el tono de los funcionarios llegó a un extremo de intolerancia que no se había visto hasta ahora Lo que si vemos es que estamos a la víspera hay cada vez más agresividad cada vez hay más cuestionamiento podría ser parte de una estrategia el debilitamiento de estos sectores de la representatividad del país con fines que todavía no conocemos Mediante su cuenta de ETS el subsecretario adjunto para el hemisferio occidental Brian Nichols recordó que la democracia prospera gracias al discurso libre y abierto por lo cual proteger el espacio cívico es fundamental una versión que acompaña transparencia internacional al exigir al gobierno que frene la campaña de difamación Al Consejo Nacional Anticorrupción y a la Asociación para una sociedad más justa al parecer les pasa factura fiscalizar la administración pública el gobierno les emplazó para que a más tardar el 28 de febrero presenten información actualizada sobre su junta directiva en el caso en el caso en el caso de particular de ASJ o de CNA o quien sea lo único que estamos pidiendo es que presenten sus juntas directivas actualizadas nada más igual que lo están haciendo todas las entidades del estado perdón las entidades que están registradas ante el estado ellos tienen una fecha penetra que es el 28 de febrero para presentar todos sus estados financieros sus juntas directivas etcétera eso es una cuestión que la ley lo exige el funcionario aclara que no se trata de ninguna suspensión de la personería jurídica es un trámite normal como lo realizan otras organizaciones de sociedad civil afirma creo que esto es más un sensacionalismo que está siendo explotado publicitariamente nosotros lo que estamos buscando fundamentalmente es que cada institución esté legalmente constituida y esté legalmente representada ante el estado de Honduras cabe mencionar que recientemente ASJ presentó el informe del índice de percepción de corrupción donde Honduras se ubica entre los cuatro países con mayor percepción de corrupción en América Latina y el segundo en la región el arzobispo de San Pedro Sula lamentó los comentarios de algunos funcionarios contra la embajadora de Estados Unidos en los que no hay respeto por un país que apoya la mayoría de causas de los hondureños le dijeron que se callaron y sí los Estados Unidos ha hecho mucho también para ayudar a Honduras tenemos que cuidar a nuestros enemigos y nuestros aliados y es triste cuando escuchamos estos comentarios pero también sabemos que vivimos en un país con muchas veces falta de educación falta de respeto también por los demás y es el trabajo de la iglesia y las escuelas educar a la gente para ser gente más respetuosa y también más tolerante calificó como imprudencia decirle que se callara y otros insultos pero es entendible porque nos falta mucha educación y el gobierno siempre verá como enemigos los comentarios de la oposición precisamente porque no hay tolerancia puntualizó el religioso bueno más adelante tendremos información sobre las decisiones del gobierno en cuanto a la agilización y ejecución del presupuesto general de la república para el 2024 y además el gerente de la Chico de los constructores Silvio Olario denuncia que finanzas se está reteniendo más de mil millones de lempiras por concepto de pagos a empresas constructoras atentos Prantes nuestro emprendedor de este viernes es una historia de resiliencia pues la pandemia obligó a esta emprendedora a cerrar su hotel y hoy despunta en otro emprendimiento confeccionando vestidos para bodas y cumpleaños esta es su historia El encierro por la pandemia y la necesidad de una actividad de distracción nace este emprendimiento que es de confección de vestidos para bodas y otros eventos especiales Dos labores en marzo del 2020 casi de inmediato después de declarada la pandemia y cierre del comercio tuvimos que cerrar el hotel y una forma de estar entretenida y de reinventarnos esto me ayudó bastante tantos años de trabajo y de repente estar en confinamiento muchas enfermedades surgieron a raíz de eso Los pedidos están a la orden del día y la necesidad de ampliación en otro servicio fue necesario en la hora llamada Inversiones Selena que funciona como empresa familiar de la preparación de la preparación de los ajuares de novia y cada detalle hacemos paquetes accesibles cómodos en la que está involucrada mis hijas y mis nueras con la atención de alimentación una con la pastelería otra con dedicación y la otra con los servicios fotográficos usted puede preguntar por estos servicios en las diferentes plataformas digitales y a su número de celular nombre de eventos y catering por las redes sociales puede hacerlo al 99 91 21 37 un emprendimiento diferente por doña pati pacheco que es elaboración de vestidos en este municipio desde la ciudad de ciguatepeque para telenoticias Omar Valenzuela el consejo de ministros aprobó este viernes cinco decretos ejecutivos sobre diversos temas de país uno de ellos es la creación del gabinete sectorial para la coordinación gestión y transparencia en la inversión pública que tendrá precisamente por objetivo lograr el 100% del cumplimiento del programa nacional de inversión pública y social dar seguimiento a una ejecución total efectiva y transparente del presupuesto de los 94 mil millones de lempiras que están asignados para el presupuesto 2024 en inversión pública y lo mismo para los años subsiguientes los demás decretos ejecutivos son la expropiación forzosa por causa de necesidad de interés público un terreno para construir un puente guasirope en nacaome valle en un siguiente pcm creó la comisión interinstitucional de alto nivel relacionado con el pueblo garífuna otro la creación del centro nacional de la memoria histórica que se instalará en la antigua casa presidencial de la capital también se aprobó el traslado del complejo científico industrial de honduras y laboratorio nacional de moléculas biológicas genéticas y prototipos de salud a la secretaría de infraestructura y transporte la secretaria de finanzas ordenó retener más de mil millones en pagos que habían sido transferidos a empresas constructoras que ejecutan obras públicas lo que ha generado un impacto financiero en las compañías pérdida de credibilidad y el mismo desarrollo de los proyectos por el error de unos pocos y de las autoridades de finanzas explicó el gerente de la cámara hondureña de la construcción silvio larios según larios la secretaría de finanzas realizará los pagos hasta que constate el avance físico de cada una de las obras pero indicó que la secretaría de infraestructura y transporte tiene la documentación y los avances al día de al menos el 65% de los proyectos por lo que deberían agilizar los desembolsos el minuto financiero es presentado por credi elga catracho de cooperativa elga la cooperativa de honduras cooperativa elga las empresas y personas naturales pagarán más de 156 mil millones de lempiras en impuestos durante este año 2024 una cifra que resulta insuficiente porque sólo cubre el 46% de lo que invierte el gobierno indicó el director de servicio de administración de rentas cristian duarte quien anunció que se espera una recaudación de alrededor de 16 mil millones de lempiras de impuestos sobre la renta al cierre del tercer pago a cuentas con los impuestos recaudados este año el gobierno financiará el 63% del presupuesto de la administración central fondos que se destinan principalmente para el pago de salarios y deuda un segundo contenedor con 412 sacos más de café procedente de honduras ingresó a china popular sin ningún riesgo aduanero lo cual fortalece la comercialización del aromático en la nación asiática según autoridades de la secretaría de agricultura y ganadería aquel aguilar espera que las 12 empresas hondureñas que ya fueron certificadas puedan seguir enviando el aromático actualmente se trabaja para que 5 empresas más concluyan el proceso técnico y logren su aprobación por cuarentena agropecuaria de china economía hoy es presentada por banco de occidente tenemos 72 años fieles a nuestra esencia apoyando al pequeño de hoy haciendo el grande del mañana las autoridades del banco central aseguran que la inflación ha disminuido porque se registra un menor aumento en los precios de los alimentos y la energía eléctrica asimismo destacan que las medidas tomadas por el gobierno lograron disminuir 1.53% la tasa de inflación interanual que a enero cerró en 5% las medidas gubernamentales provocaron una desaceleración de 1.53 puntos porcentuales principalmente por política cambiaria y los subsidios aplicados otros factores que contribuyeron a esta desaceleración fueron el menor crecimiento de los precios de alimentos de algunos artículos para el cuidado personal y la reducción del precio de la energía eléctrica sin embargo desde el consejo hondureño la empresa privada destacan la reducción de la inflación pero indican que los precios de los alimentos siguen siendo preocupantemente altos una nota alentadora es la tasa de inflación que se ha moderado al 5.19% a diciembre de 2023 según el banco central de honduras marcando la inflación más baja en tres años sin embargo los precios de los alimentos aunque han disminuido desde el 2022 siguen siendo preocupantemente altos si bien la inflación general cerró en 5% al cierre del mes de enero la inflación de alimentos fue de 6.25% es decir que siguen subiendo de precios algunos productos de consumo básico para los hondureños bueno les anuncio que después de esta pausa comercial ya estamos contra el tiempo porque cuántos minutos faltan Cristina para 8 minutos Renato ya estamos desesperados nosotros aquí porque tenemos que terminar antes de las 10 pero esto vale la pena esto vale la pena que debe servir de autocrítica al gobierno debe servir de una profunda autocrítica al gobierno de la república que preside Xiomara Castro Sarmiento que por no aparecer en el censo de libertad y refundación la secretaría de salud ha comenzado a despedir médicos con toda convicción desde la dirección de TN5 Estelar pido que esto sirva de una profunda autocrítica del gobierno no se puede despedir a médicos solo por no estar en el censo de libertad y refundación en educación financiera le contamos que existen algunos conceptos financieros que todo emprendedor debe conocer para poder lanzar su negocio como el plan financiero el flujo de caja las vías de financiación o la reinversión de capital así como otros términos básicos que compartimos a continuación educación financiera es presentada por PANPAIS regresan las clases y las compras de los útiles escolares divídelo todo a 0% interés con tus tarjetas de crédito PANPAIS Número 1 activo es el conjunto de bienes derechos valores y recursos que posee una compañía y con los que espera obtener beneficios en el futuro Número 2 pasivo representa las deudas y obligaciones que ha contraído la empresa para desarrollar su actividad Número 3 margen de beneficio es un porcentaje que representa el beneficio directo que se gana con una operación y Número 4 ratio de liquidez mide la liquidez de una empresa es decir su capacidad para responder por las obligaciones financieras a corto plazo por no aparecer en el censo de libertad y refundación la Secretaría de Salud ha comenzado a despedir a un buen número de médicos los que se presume serían sustituidos por médicos cubanos como parte de un convenio que acaban de suscribir con la nación caribeña pero la ministra de salud asegura que quieren politizar el tema y que quienes despiden son los directores de hospitales y jefes regionales el acceso a la salud del pueblo hondureño se está politizando de acuerdo al colegio médico denuncian que en los últimos días la Secretaría de Salud ha despedido a un buen número de galenos por no aparecer censados en el partido libertad y refundación libre tenemos 42 médicos a quienes oficialmente se le ha mandado un documento de que no se le va a renovar su contrato y tenemos otro 40 y algo otro número similar en el que ya les dijeron verbalmente que van a quedar fuera además de esto en el colegio médico ha caído como un balde de agua fría el anuncio de la firma de un acuerdo de cooperación entre Honduras y Cuba que permitirá la llegada de médicos especialistas cubanos al país en opinión de este diputado la CESAL debe manejar el tema con pinzas porque los despidos podrían generar demandas contra el estado sugerimos a la ministra de salud no hacer esta situación ya que definitivamente estos médicos con el departamento legal del colegio médico de Honduras van a demandar y lo más seguro dada la ilegalidad de no ponerlos a trabajar permanentemente bajo la primera línea que tienen derecho por el decreto congresional prácticamente habrá que reponerlos en el futuro con salarios caídos y otras situaciones la secretaria de salud dice que están politizando el tema explica que los directores de hospitales y jefes regionales son quienes se involucran con las plazas para las contrataciones las que al final son o no aprobadas por servicio civil a nosotros nos llega un oficio con los nombres y con las identidades revisamos que tenga presupuesto y va a servicio civil servicio civil ratifica si procede o no procede así funciona esto los contratos les recuerdo y les recuerdo al doctor que hizo la denuncia que son potestados del director y de renovarlo o no renovarlo la razón es indiferente es una potestad que tiene lo más preocupante de todo para esta representante de sociedad civil es que mientras los galenos denuncian despidos por tintes políticos el pueblo hondureño exige médicos en los hospitales y una atención de calidad hay mucha deuda con la población sobre la atención un sistema de salud solo se fortalece si se garantiza la capacidad da la experiencia y el conocimiento entonces se debe fortalecer el sistema más con contratación de personal que tenemos en el país con mucha experiencia El llamado de sociedad civil a las autoridades de la CESAL es que prioricen el beneficio del pueblo hondureño y hagan a un lado los compromisos políticos también les recordó a las autoridades que mientras se traen galenos procedentes de Cuba al menos 11 mil médicos hondureños actualmente están desempleados Bueno nos despedimos con la 5 de TN5 pero luego segundos después de la 5 Así es la transmisión de la trigésima primera alborada de la Virgen de Suyapa desde la Basílica en sus 277 años de hallazgo Feliz noche Las 5 de TN5 son presentadas por Tigo Mi familia a todo navegar con internet de 65 megabytes por solo 36 dólares contrátalo ya Mauricio Hernández oficial retirado de la policía se declara culpable de narcotráfico en corte de Nueva York y da un giro al juicio de Juan Orlando Hernández y el Tigre Bonilla El pescado Bonilla seguirá en cárcel por presuntos ligues con el narcotráfico determina justicia hondureña Flores Lanza niega que exista cierre de espacios cívicos destaca tolerancia del gobierno pero sociedad civil insiste en que cesen las campañas de odio y ataque por difusión de informe de transparencia internacional Autoridades del SAR esperan recaudar este año más de 156 mil millones de lempiras en concepto de impuestos Todo listo para la alborada la Virgen de Suyapa donde los feligreses relatan sus anécdotas y devoción hacia la Virgen por cumplirles sus milagros pero lo que hasta